El Consejo de Urbanismo ha concedido licencia para la construcción de una nueva promoción de viviendas en la zona sur de Los Pastores. Se trata de un conjunto de 64 viviendas unifamiliares con garajes y trasteros, de las que ya han sido edificadas 30 y ahora a través de la modificación del proyecto básico serán levantadas las 34 restantes. La delegada del área de urbanismo, Jessica Rodríguez, ha destacado que se trata de una muy buena noticia para la ciudad, para la generación de empleo y porque demuestra que Algeciras es una ciudad atractiva para los grupos inversores privados.